FM 89.1 Radio Universidad Aguante el GPT, este chat de inteligencia artificial que le preguntas cosas, pongase a chatear hay que preguntar quien fue el peor también habría que preguntar según una lista política a ver que contesta el chat 3 de la tarde, 12 minutos aquí seguimos en esto que es de común acuerdo hasta las 4 Desde las 14, de común acuerdo un espacio para hablar de las cosas que nos interesan Y todas las semanas nosotros dedicamos un espacio para contarles o hablar con alguien de la Escuela de Capacitación y Negocios que es este lugar que tiene la universidad para hacer cursos cortos de salida inmediata o de aplicación inmediata para lo que te interese y por eso vamos a hablar de lo que va a suceder a partir del 25 de abril porque el coach o el coaching se puso como muy de moda hay diferentes tipos pero aquí va a comenzar un curso de coaching ontológico a partir del 25 de abril y bueno, en realidad no sé si es coaching ontológico o iniciación al coaching pero bueno, vamos a hablar de este tema con la profesora Amanda Martelli que dicta este curso de coaching inicial que comienza el martes 25 de abril de manera virtual son 4 clases, 3 horitas pero para conocer un poquito más ya la saludamos ¿Cómo estás Amanda? Aquí te saludamos Guise Toibero y Andrea Landi Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Andrea y Guillermo espero estén muy bien Bueno, siempre que se habla de coaching y más de este tipo de coaching en este caso ontológico llama mucho la atención y de un tiempo esta parte tiene como mucha gente curiosa que tiene ganas de incursionar esta iniciación al coaching ¿de qué se trata? Bueno, nosotros en Escuela de Negocios en Matanza venimos ofreciendo ya hace rato lo que es la formación de coaching la formación como coach y a su vez hay cursos que son introductorios que es una introducción a lo que es el mundo del coaching este que inicia el martes 25 de abril con la modalidad virtual lo que propone es este acercamiento al coaching a esta, como decían ustedes bueno, esto que parece que estaría de moda y demás pero que en realidad es un cambio de mirada es un cambio de vida es un, desde lo que es la gestión emocional lo que es el lenguaje lo que es nuestra corporalidad digamos, es una introducción a, bueno, un conocernos nosotros mismos cuando hablamos de coaching ontológico este coaching es el que trabaja desde el ser desde nuestro estar siendo desde la persona Ahí está y qué difícil es encontrar el ser o ese estar siendo viste que cuando a uno le preguntan bueno, qué hace eso, qué sos y uno siempre por lo general esto lo relaciona con lo que hace, a qué se dedica pero no es fácil llegar hasta ese punto bueno, esta es una de las cosas que escuchamos en los cursos que tenemos que gracias a Dios tenemos muchos con gente que después se engancha y que le gusta y que sigue y que, digo, y aparece mucho esto uy, qué difícil qué difícil y la propuesta o lo que planteamos es que, bueno, también es difícil muchas veces sostener situaciones donde no estamos bien sostener situaciones donde no podemos gestionar emociones eso también es difícil así que si es por difícil pero el difícil es para ir a algo mejor a encontrar este tranquilidad a sentirnos bien con nosotros mismos bienvenido sea ese difícil bien y a ver son cuatro clases este curso que comienza el 25 de abril pero imagino que el que empieza con esto después quiere seguir con un poco más sí generalmente todos después siguen este es un curso que llamamos introductorio que como bien decís inicia el martes 25 de abril con modalidad virtual y son es de 36 horas o sea que son tres módulos y cada módulo es de cuatro clases y la clase es de tres horas en el mismo se ve bueno toda una una introducción al al coaching a lo que trabajamos al al lo que trabajamos este a todo lo que es la inteligencia emocional lo que es la parte de de la gestión desde el habla y bueno es la verdad que que muy interesante y muy movilizante este curso porque bueno uno te empieza a trabajar con uno cuanta gente ¿no? claro y a ver y qué repercusiones tenés después de hacer estos cursos de aquellos que que se animan ¿no? y se acercan aquí a la escuela bueno cuando finalizamos nosotros las formaciones siempre este hacemos un check out de esa formación pedimos este feedback feedback pero más que nada feedback para también nosotros saber quizás por dónde tenemos que ir qué hay que qué tenemos que rever qué está bien y sostener y en estos feedback muchas veces dicen bueno yo este lo que pude hacer ahora por ahora es bueno finalmente hablé en mi trabajo y conseguí el cambio de sector pude hablar con mi hermano que hacía mil años que no hablaba se tiran tantas cosas que parece como ellos lo muestran como por ahí muy poco y no pude hacer esto por ahora y vos decís wow es es un montón digo y el poder hacer esto el poder encontrar y el y el poder manifestar sobre todo que es bueno y ahora me siento bien y ahora estoy más tranquilo y o dicen ay cómo cambiaron en mi lugar de trabajo no en realidad el cambio lo hice yo y y bueno y esto se expande esto sale a la fuera a ver qué interesante esto que decís Amanda porque para aquellos que nos están escuchando dicen bueno pero a qué me puede servir está bien para conocerme pero por qué por qué hay gente que se acerca a hacer este tipo de cursos vos ahí viste como un puntapié bueno a lo mejor soy tímido a lo mejor hay cosas que no me animo a hacer y el conocer si el tener a lo mejor después herramientas para esto modificarlo para esto me ayudan estos cursos totalmente totalmente vienen muchísima gente a estos cursos que incluso las mandan desde el trabajo que tienen personas a cargo y quizás cuando empieza el curso dice ah bueno pero vamos a ver las emociones y digo pero es fundamental el el saber quién soy en el coaching decimos tenemos que liderarnos nosotros para después poder liderar el afuera es imposible el no tener un autoconocimiento tener autoestima tener autogestión autorregulación y pedirla a la afuera no está digo el coaching habla de esta coherencia ¿no? bueno quién sos vos y qué después cómo salís a la afuera con todo eso y esto es maravilloso por eso tanto las empresas hoy tienen un coach en la docencia nosotros yo que me dedico más si bien soy contadora me dedica hoy mucho más a la docencia digo en la docencia el coaching es una herramienta fundamental para trabajar con los pibes y trabajar con los docentes porque el coaching trabaja con la persona los conflictos si el conflicto fuese ay bueno no hice esta planilla bueno está bien la puedo hacer pero en realidad el conflicto es ah claro no la hizo porque me la quería dejar a mí que la hiciera el conflicto es entre las personas digo y el coaching trabaja en esto ¿no? hay una autora que me gusta mucho que es Verónica Troches que ella dice ninguna situación negativa se sostiene sin tu participación digo bueno ¿de qué quiero decidir participar y de que no? ¿en qué elijo engancharme y en que no? digo el coaching abre muchísimas posibilidades para un futuro mucho mejor ahí está entonces queda la invitación hecha a partir del 25 hay tiempo todavía para anotarse seguramente a lo mejor durante el año se vuelve a realizar este curso como otros que también ¿no? se repiten durante el año el 25 del 4 entonces comienza este curso de iniciación al coaching con Amanda Martelli de 19 a 22 son cuatro clases de tres horas los martes y bueno la idea es mejorar las relaciones controlar las emociones lograr mejores resultados liderarse y liderarse a otros así que exactamente perdón quería nombrar que también está como docentes Eduardo Fuchs Silvina Reggiani Juli Gadea bueno somos un equipo de docentes que bueno que estamos enamorados del coaching y lo transmitimos desde ese lugar ahí está entonces la invitación está hecha Amanda muchísimas gracias por estos minutos y volveremos a charlar a lo largo de todo el año para seguir los cursos que hacen así en este espacio buenísimo y sería interesante si algún día también nos invitan para tratar alguna dinámica que quizás la audiencia le guste me gusta alguna bueno y la podemos podemos conversar ahí está ahí está entonces ahí con la producción un día arreglamos y se vienen y armamos algo porque siempre estos temas son muy pero muy interesantes controlar emociones mejorar las relaciones que quisieran vivir un poquito mejor y a veces esto poder ir modificando esas creencias que te inhabilitan a veces para hacer lo que te gusta o lo que querés o lo que deseás exactamente muy bien un abrazo grande Amanda bueno que estés bien Andrea un beso Guillermo que estés muy bien besos hablábamos con la profesora Amanda Martelli acerca de este curso que comienza ahora el 25 de abril hay otros cursos que también empiezan mira este lunes empezó el secretariado ejecutivo del cual estuvimos ya hablando hace unos días el jueves empieza introducción al derecho sucesorio el 19 el miércoles 19 seguridad de higiene el 20 otra vez secretario ejecutivo de manera virtual community manager bueno métanse porque bueno coaching inicial como dijimos el 25 técnicas de venta pueden escribir o pueden comunicarse al whatsapp que es el 11 55 84 46 12 11 55 84 46 12 o busquen en instagram arroba capacitación un lam desde la universidad nacional de la matanza radio universidad fm 89 1 siempre cerca el 19 sucesorio Gracias por ver el video.